Los camellos son criaturas fascinantes que se adaptan a los desiertos áridos de todo el mundo. Estos animales poseen características únicas y sorprendentes. Por ejemplo, su joroba no está llena de agua, como se suele creer, sino de grasa que les proporciona energía cuando los recursos escasean. Además, tienen párpados gruesos y pestañas largas para proteger sus ojos de la arena. Los camellos también pueden cerrar sus fosas nasales para evitar la entrada de polvo. Son capaces de sobrevivir sin agua durante largos periodos, llegando incluso a beber hasta 135 litros en 13 minutos. Estos datos revelan la asombrosa adaptación de los camellos al desierto y su habilidad para enfrentar condiciones extremas.